¡Suscríbete! 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 Muchas gracias. Así de feo. Un partido. Un partido. Un partido. Un partido. Poder haber estado esta noche aquí. En las hielas de arriba. Y de los alimento también. Todavía falta. Otros dos delinas. No suaves. No suaves. Muchas gracias. Es que no te metes. Te pones. Pero si pierdes el golpe. Toma de un Dios. Si te soporte. Reverxo. Te pasas el niño atacando el pecho. Eres tan satisfecho. Un hombre debe ser el serverecho. Y tú que no te quieres enterar Y en medio de la manchita ya te atras Pasando la salida porque salió la salida Por aquí tienes que estar En el partido que te vas a activar Y en medio se termina la suerte sin volar Y la fuente Hay que luchar al cabracho grande Y en la de tu cuerpo presente Luz que me suene y me diste Y en medio No puedes vuelta y vuelta o ser guío Echa todo el pepe de brillo Sin descolocarte en el frío Y tú ya no te quieres enterar Y en medio de la manchita ya te atras Pasando la salida porque salió la salida Por aquí tienes que estar En el partido que te vas a activar A mí no se termina la suerte sin volar A mí no se termina la suerte sin volar A mí no se termina la suerte sin volar A mí no se termina la suerte sin volar